¡Vámonos oiga! ¡Ándele pues! ¡Parece que anda alterada la gente! ¡Anda alterada! ¡Anda alterada! ¡El corrido de mi compa güero, güero pesado! ¡Ándele compa! ¡Claro que sí! ¡Oigan! ¡Vamos a complacerle! ¡A esa gente de Oso Viejo de por allá del Vergel! ¡Saludos oiga a esa gente del Vergel! ¡Ándele pues oiga! ¡Se llama y dice! ¡Arlle! ¡Lle va con Pagüero Quijana! ¡No se olviden, parientes! ¡No se olviden de comprar! Un jamber salió cargado del desierto de Sonora ¡Arlle! 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 Van bien retacadas de mota, dicen que van con el güero El de Phoenix, Arizona Ese güero es muy valiente y trabaja bien pesado Con gente de California, de Detroit y de Chicago Anda en fueras trocas nuevas, por supuesto bien armado Su compadre lo acompaña porque soy el compañero Son igual de enamorados y tienen mucho dinero Sus gustos son las mujeres, las armas y carros nuevos El trae una nueva escuadra, en oro toda chapeada Y su compadre una super patorada, la perra Si alguien no quiere pagar, le dan una calambrada Los jamaiquinos llegaron, vienen por dos mil quinientas Y el perro de California, quiere tres mil cuatrocientas Con puro veneno verde, tiene a su gente contenta En su tajo color negra, al güero vieron pasar Con él anda su compadre, es que van a festejar Que el Hammer y la Suburban, acaban de descargar Ahí está tu Pacuero, ahí está ya